A usted muchas gracias por estar con nosotros en TN 23, este canal de noticias y canal que le transmite también programas de contenido. Les saludo a nombre de un completo equipo de comunicadores sociales que hacemos posible esta transmisión de 24 horas en TN 23. Ahora mismo iniciamos el rostro de la noticia, 30 minutos para el análisis de temas de interés nacional y en este momento un tema que ocupa la atención de la sociedad guatemalteca es el presupuesto para el siguiente año, presupuesto 2016 con el cual tendrá que empezar a trabajar el nuevo gobierno a partir del 14 de enero. Hay una fecha límite, el 30 de este mes, pero ¿qué podemos conocer respecto a un análisis importante que hace una de las entidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala? En este caso el licenciado Luis Antonio Suárez Roldán, licenciado en Economía y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad. Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Pues muy bien y a usted agradeciéndole que haya aceptado estar con nosotros en este programa y pues en este análisis completo, ¿qué factores son importantes a tomar en este presupuesto que es anual, pero en este caso muy importante para que inicie el nuevo gobierno, licenciado? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el presupuesto del Estado es un instrumento de política económica. Básicamente, uno de los problemas básicos es que se ha visto este como la caja chica para contratación de amistades, pago de favores políticos y creo yo que esta percepción debe de cambiar. El pueblo de Guatemala lo va a exigir. Creo que el próximo gobierno tiene una oportunidad muy grande, pero también va a tener una presión muy grande. La auditoría social creo que no se va a detener y pues el presupuesto es el primero de los grandes retos que tiene ese nuevo gobierno. Por lo que usted menciona, entonces, en este caso es especial, porque la sociedad guatemalteca se está fijando mucho más en el presupuesto que en gobiernos anteriores. Claro, si usted se da cuenta, en la propia Comisión de Finanzas del Congreso se discute si este debe de quedar en los 72.4 millones de quetzales que sugirió en septiembre el Ministerio de Finanzas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto o si este debe de bajar. Tengo entendido que es muy posible que en la reunión que se encuentra realizándose ahorita en el Congreso de la República la Comisión de Finanzas haga una propuesta ya al Pleno para su discusión y que esta ronda por los 70 mil millones de quetzales. ¿Qué sucedería? ¿Cómo analiza usted esta propuesta? ¿Qué podría seguir camino limpio? Bueno, vea, lo que sucede es que el presupuesto, como es un ente dinámico, una de las cuestiones que se ha dado es que el déficit no ha subido en una cantidad demasiado grande derivado de que no se ejecuta todo el presupuesto. Entonces, pues bueno, una diferencia entre 70 o 72.4 millones de quetzales en cuanto a la parte de recaudación puede ser sí importante. Ahora, en cuanto a lo que es como política económica el presupuesto, pues bueno, tenemos diferentes tendencias. La tendencia keynesiana que nos habla de que un presupuesto robusto permite que la economía pueda evolucionar y mejorar algunos de los indicadores más importantes de esta, mientras que hay quienes pues se manifiestan por un presupuesto prudente y de restringido gasto, ¿verdad? Pero bueno, esas son diferentes tendencias que se pueden encontrar. Constantemente hay críticas hacia los presupuestos anuales en cuanto a que algunas personas lo señalan como irreales, es decir, que no se está logrando recaudar esa cantidad de dinero que luego se proyecta para el presupuesto. ¿Cómo ve usted esta relación de lo recaudado este año para lo que pueda empezarse en el otro? Bueno, solo veamos que la recaudación, el déficit de recaudación para finalizar el 2015 debe andar entre los 4 mil y los 4 mil 500 millones de quetzales. Ese ya es un indicador de que efectivamente la percepción es que haga falta el poder encontrar la fuente del financiamiento de dicho presupuesto. ¿Y de dónde cree que vayan a financiarlo? Bueno, vea, el Ministerio de Finanzas plantea la colocación de bonos del Tesoro, sin embargo, creo que en ese presupuesto presentado yo no interactué en su presentación y elaboración, sin embargo, considero que por las fechas en las que este fue presentado debe de contener aún ingresos provenientes por el tema de telefonía, por el tema de cemento y las regalías de la minería que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ahí todavía estamos hablando de un agujero fiscal aún mayor y posiblemente en unos 2 mil millones de quetzales. ¿Cómo nos ha ido cuando nos financiamos con estos bonos del Tesoro, por ejemplo? Vea, el problema de los bonos del Tesoro es que su costo es alto, es más alto que si contratáramos deuda externa, por un lado, por el otro tenemos también el tema de cómo se están destinando estos bonos del Tesoro, porque uno de los problemas más graves que podemos en este momento inferir de la forma en la que se está planteando el actual presupuesto 2016 es que cerca de 11 mil millones de quetzales de esa colocación de bonos se están destinando al pago de la deuda. Entonces, estamos contratando deuda para pagar deuda. Y esto nos hace un círculo de crecimiento de la deuda que realmente se vuelve exponencial. ¿Afectaría finalmente, según la visión de ustedes, la recaudación de todos estos acontecimientos políticos ocurridos durante el 2015, licenciado? Vea, hay demasiada expectativa con relación a ese tema. Imaginemos que nos hablan de que esta estructura denominada la línea y que el 16 de abril de este año fue desmantelada en su cabeza ha tenido o ha repercutido en 8 mil millones de quetzales y que 24 mil millones de quetzales más se dan en defraudación aduanera y tributaria para un total de 32 mil millones de quetzales. Si estos datos realmente fueran de esa manera, pues no tendría problema de financiamiento el presupuesto. Pero si usted analiza los datos que presenta mes a mes la superintendencia de administración tributaria, podemos ver que la recaudación del 2014 es mes a mes casi exactamente la misma que el 2015. Eso quiere decir que de abril para acá, que fue desarticulada esta estructura criminal, no ha habido cambios. Y eso es preocupante. Es preocupante porque, pues, ¿cómo vamos entonces a mejorar esa recaudación tributaria? ¿Cree que la SAT quedó muy dañada, licenciado? Más que la propia SAT, como un ente, debo de pensar en la moral tributaria de los guatemaltecos. Esa es la parte más álgida de este tema, en donde el guatemalteco promedio, aquel que escucha los anuncios de Chepe Taxi, toda esta cuestión de pague más impuestos, piensa, bueno, ¿para qué ven los pagos si se van a ir a los gustos de algunas personas en particular? Yo creo que uno de los temas básicos deberá ser la reestructuración, una reingeniería de la administración tributaria, en donde tengamos caras nuevas. Quisiera comentarle todas las facultades del país, de las universidades del país, que tienen la carrera de contaduría pública y auditoría, o que tienen también la carrera de ciencias jurídicas y sociales, están dentro de la comisión que plantea al presidente, los candidatos al directorio de la SAT. Este año estuvimos conjuntamente con el rector de la Universidad de San Carlos, con varios rectores más y decanos, representantes de los colegios profesionales, trabajando en la propuesta de una nómina de ocho profesionales que llegaran a ser la sustitución de una parte del actual directorio de la SAT. Y este esfuerzo de meses, de un par de meses de trabajo, se quedó en el olvido. En ellos habían propuestas de profesionales muy capaces, profesionales que llenaron requisitos establecidos en esta, y que de verdad fueron, se dio la oportunidad a la sociedad civil de que presentara, si tenía algún criterio en contra de ellos, que ellos se les entrevistó, se les evaluó, y la evaluación no fue solamente de la parte académica, también hubo una evaluación de tipo de personalidad, y todo este tipo de situaciones psicológicas de la persona, de cómo podría desempeñarse en una cuestión tan importante como el directorio de la SAT. Y se quedó este esfuerzo en el tintero. No hemos tenido esa posibilidad de encontrar caras nuevas, de ver la posibilidad de mejorar los procedimientos y los procesos que se llevan a cabo en la Superintendencia de Administración Tributaria, a través de un cambio en su directorio. ¿Y este esfuerzo que hicieron ustedes, podrían replicarlo o reiterarlo ya cuando el nuevo gobierno tome posesión? Claro, nosotros como entes académicos, estamos en la mejor voluntad de darle cumplimiento a los mandatos legales y constitucionales, y pues bueno, en aras de tener mejores expectativas con el nuevo gobierno. Yo creo que el pueblo de Guatemala tiene la expectativa de que el presidente electo, el licenciado Jimmy Morales, pues podrá darle un nuevo aire a esto, más si pudiéramos hacer cierto ese lema de tolerancia cero a la corrupción, que fue algo que hizo clic con el pueblo, con la gente, y pues eso nos daría la esperanza, creo yo, porque somos un pueblo creo que tiene esperanza. Hemos esperado que fulano de tal llene nuestras expectativas, le hemos dado muchas veces hasta el beneficio de la duda, el primer año de gobierno ha sido hasta un tanto suave para los funcionarios, porque se les da el beneficio de la duda, sin embargo, pues nos hemos sentido defraudados como pueblo, y eso creo que fue lo que llegó a colmar aquellas expectativas, y que nos llevó a aquellas marchas que colmaron la paciencia del guatemalteco, y se expresó en forma multitudinaria. Gracias licenciado, en este momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato entonces con este análisis que se hace desde uno de los entes especializados de la Universidad de San Carlos sobre el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2016 para Guatemala. Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia, en este análisis hoy sobre la propuesta del presupuesto de ingresos y egresos de la nación para el año 2016, muy importante porque con ello iniciará el gobierno del señor Jimmy Morales a partir del 14 de enero del año entrante. Estamos conversándolo entonces con el licenciado en Economía, Luis Antonio Suárez Roldán, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos. Me imagino que debe ser un enorme problema en este caso para el presidente electo Jimmy Morales no tener una bancada en este momento en el Congreso para apoyar la discusión. Bueno, habría que verlo desde dos perspectivas. Una de ellas es que, bueno, no tiene una bancada que le apoye para las decisiones que debe implementar, pero también eso le da la posibilidad de llegar con cierto nivel en el que él diga, bueno, voy a actuar con lo que me proporcionan y voy a tratar de sacar el mejor provecho de lo que me están dando sin una influencia de parte de la gente mía, sino que voy a proveer al pueblo de Guatemala de servicios básicos que la Constitución me manda como salud, seguridad y educación basado en lo que me están proponiendo y aprovechar de esto lo mejor que pueda hacer. Yo creo que él tiene la posibilidad de aprovechar esa ventaja comparativa. Los rubros más importantes, ahora que los menciona, los que se les da mayor presupuesto, ¿qué opina usted sobre ellos y si responden a la dinámica del país que se está tratando de proyectar? Bueno, podríamos hablar que en el tema de educación estamos con 12.887 millones de quetzales comparados con los 12.295, un crecimiento de 592 millones, el caso de gobernación que se está también un incremento de 61.4 millones, de un 4.576 a un 4.637, y comunicaciones que sube a un 5.013 millones contra un 4.890 que tenía en la propuesta original, porque es posible que hayan algunas variaciones con respecto ya a la propuesta que pueda quedar en 70.000 millones de quetzales que se está discutiendo en el Congreso. Ahora, sí quisiera de todos modos decirle que en el caso de educación, que gracias a Dios se está trasladando una cantidad que realmente ya responde un poco más a las necesidades reales, aún es poco. En países como Costa Rica y Panamá, sin ir muy lejos, con menos cantidad de personas en el país, se tienen presupuestos mayores porcentualmente destinados al tema de educación. La tasa de primaria en Costa Rica es del 100, en Panamá es del 92%, cuando aquí anda la tasa es de un 92%, mientras que aquí anda en un 85%. Y cuando pasamos ya a la educación básica, ya es aún más la brecha, y Panamá pues nos lleva, ya cuando llega al diversificado, todavía está en un 70 y algo la tasa. Entonces, realmente creo que aún falta, pero básicamente creo que la gente de la calle, la gente que a diario vive en este país, está pensando más en este momento, no en que se den recursos a granel, sino que se ejecuten de una mejor manera. Creo que la parte que la gente está esperando, no es cantidad, sino calidad de gasto. Eso es lo que estamos esperando los guatemaltecos. ¿Qué opinas sobre las propuestas que han surgido, pues para paliar esta crisis que hemos vivido durante los últimos meses, tanto política como en el aspecto presupuestario? Bueno, hay varias. Podríamos hablar de las que han manifestado las organizaciones sociales que propugnan, primero por una reforma profunda del Estado, entre estas la Universidad de San Carlos, ha sido como muy fuerte en su hacerse escuchar. Recuérdense que encabezamos muchas veces las marchas de protesta, el propio rector iba al Congreso de la República a entregar propuestas, y bueno, básicamente es el que entre dentro de estas podemos hablar de la ley de partidos políticos, la ley electoral de partidos políticos, el fortalecimiento al sector justicia, la modificación a la ley de servicio civil, y finalmente las modificaciones a la ley de contrataciones del Estado, que en sí el tema, creo yo, finalmente no es tanto del caso de que la ley sea mala, el problema es las personas que la están aplicando. Podemos ver el caso del Ix, donde para una junta de licitación ponen tres enfermeras, que bueno, casi que me imagino las han haber obligado a participar en esta, y pues básicamente ellas lo que hacen es firmar, y la decisión está en otras personas. Entonces, la ley no es realmente la que está haciendo eso, sino es los valores que estas personas tienen, la ética que pueden imponer en sus acciones, y pues bueno, la moral que llevan del seno de sus hogares, porque recuérdense que esto no es de una escuela, no es de un instituto, de una universidad, eso no lo enseñan en ninguno de estos lugares, eso se trae de casa, la dignidad, el ser ético, esto se lleva dentro como un bien familiar, algo que fomentaron en casa y que pues lo aplicamos en el diario Vivir. Ya nos ha dicho que ustedes hicieron una propuesta en su momento para una serie de candidatos, para ocupar la SAT, pero debería abrirse más el Estado y el gobierno a las propuestas de las universidades, o ya lo está haciendo. Bueno, no, actualmente hay algunas que están pendientes, y que creo que valdría la pena, yo le manifestaba a usted hace un momento el tema, de aquel desgaste que siente la gente cuando ve que el que menos tiene pareciera ser el que más tributa. Tenemos el caso de un impuesto completamente regresivo, como es el impuesto al valor agregado IVA, en donde el que gana más paga 12% y el que gana menos paga 12%, no tiene relación una cosa con la otra. Yo creo que tenemos que encontrar la forma, primero, de ampliar la base tributaria. O sea, esta no puede permanecer estática, tiene que crecer, pero también debemos de pensar mucho en los impuestos directos, el que más paga, el que más gana sea el que más paga, que es una de las cuestiones importantes. La carga tributaria en el resto de países de Centroamérica anda en un promedio del 18%, mientras que en Guatemala estamos hablando de un 10.9%, ni siquiera llegamos al 11% de carga tributaria, y eso nos está haciendo daño realmente. Claro, existe quien diga, bueno, sí, la carga tributaria es baja, pero también porque se apropian de ese dinero, pero creo que podemos encontrar mecanismos que permitan este tipo de cuestiones, y esa es una de las recomendaciones que nosotros daríamos, que se implementara de verdad ese eslogan del presidente Jiménez Morales de tolerancia cero a la corrupción. Que todo aquel que se apropie de los fondos del Estado sea castigado con severidad, que la justicia sea pronta para que la gente vea que realmente se está actuando en contra de todos aquellos que no han sabido darle cabida a esto. Es de verdad lamentable que tengamos muertos en los hospitales porque no hay la medicina necesaria cuando otras personas han dilapidado esos recursos en bienes suntuarios. Eso de verdad llora sangre. Y eso fue lo que llevó en un momento determinado a nuestra sociedad a decir, basta, ya no queremos este tipo de cuestiones. De hecho, en este momento hay propuestas para nuevos impuestos, uno de ellos llamado Impuesto a la Riqueza. ¿Qué opinan sobre esto? Bueno, creo que es importante que se analice. Es una propuesta. Creo que en algún momento es dable, regresando a lo que el que más tiene, sea el que más tribute, pues que se haga realmente un análisis de esto. Uno de los grandes desafíos que se tiene en materia tributaria es el tema de las exenciones tributarias. Tenemos el caso de las propias mineras que se acogen al decreto 2989 de la ley de Maquila y de estas cuestiones para poder tener exenciones tributarias. Yo creo que esto se debe de revisar. No podemos seguir bajo ese mismo régimen porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a obtener los mismos resultados. Y los resultados no han sido buenos para Guatemala. Gracias. Estamos por concluir. Tenemos un minuto para sus consideraciones finales sobre el tema. Bueno, decirle al pueblo de Guatemala que debemos de tener fe. Creo que esa es la parte que nunca se debe de perder, que es posible que tengamos un gobierno acorde a lo que queremos, pero no debemos de perder el norte de que la auditoría social debe de ser constante. No debemos dejar que las cuestiones pasen simplemente porque así es la inercia del guatemalteco. No, tenemos una nueva clase de guatemalteco y tenemos que ejercer nuestros derechos constitucionales. Licenciado Suárez. Un placer. Gracias por estar con nosotros compartiendo entonces estos criterios emanados desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos respecto a este tema importante y del cual en pocos días tendremos muchas noticias el presupuesto general 2016. Ahí lo dejamos entonces sus conclusiones y haga sus comentarios. Por el momento lo invito a quedarse en esta frecuencia TN23. Más programas como este y muchas noticias en esta frecuencia.